Venga, la de tres Contad vosotros en vuestra mente Y después lo decís Además, tú no podís ir a tu voz Tú no podís ir a tu voz Tú tienes que esperar y decir Una, dos y tres Buenos días, Caramaluchis Una, dos y tres Buenos días, Caramaluchis Joder, ¿me es serio? Venga, otra vez ¿Qué dices? ¿Sais unos palos? Mamá, te arresta Buenos días, Caramaluchis ¿Yo? Yo, papá Dos, cuatro Dos, cuatro Te me voy a mirar Júntalo la cabeza, venga Esta, esta Buenos días, Caramaluchis Es así, así, así está bien Una, dos y tres Buenos días, Caramaluchis Caramaluchis Gracias, Caramaluchis Gracias, Caramaluchis Franciano Masterchef Franciano Masterchef Que le gusta el meterse en la comida ¿Dónde vas, rubia? Aquí me enseñan los platos Bueno, da igual Mirad, este es tuyo, ¿no? Sí Sin champiñones Sí, esto pesa Así que, rápido, rápido Mirad La comida que ha preparado Sorpresa Porque dice sorpresa No nos ha querido decir Pero yo le hago Melochiva, te lo he dicho Los mitos de cerdo Los mitos de cerdo Con champis En un En un pan de molde Con la salsa Del vino Y el queso ¿Qué nombre le vas a poner? Porque eres como Los chefes El típico montadito De no sé qué Pero viene En plan Con salsa Y bate-pate-pate-pua El montadito El montadito ¿Qué llamo? Buenas tardes, Caramaluchis Oe, mucho betie Oe, mucho betie ¿Qué? ¿Cómo que eres? ¿Qué te pasa? La me agresía mía ¿Ah? La veo así En Furruñán ¿Qué pasa, Caramaluchis? No os hemos grabado Nada Esta mañana Porque Bueno, básicamente Fran ha hecho Terapia de sueño Se ha levantado Once y pico Por lo menos Era, las once y pico Yo llevo desde las Antes de las nueve Desde las nueve menos veinte O así levantada Pero ya no Y luego ya desperté El haya Y Y se despertó Fran A las Tres horas después Y pico Necesitaba dormir Dormir Sí, necesitaba Tenía terapia de sueño Ha hecho Y Y luego hemos estado Haciendo Skype Para arriba Para abajo Y al final No grabo nada Y he estado Haciendo la comida Y Un poco más Comer Y jugar Me molesta Un poco Un poco no mucho Sí, dos partidos Dos partidos que tarda Tres horas No, por qué se ve así ¿Dónde está el sol? Digo mío Que nos está dando Medio cuerpo Medio sombra Medio no ¿Qué? Ah Al final Al final ¿Te han contestado Los chicos? Sí, que no podían Hoy hacer Skype Total Que nada Caramenuchis Que vamos a un parque Que hay Vamos a un parque Que hay por aquí cerca Con Nuestros friends Y Y nada Echar el sabadito Estoy Tengo una O sea Fran me ha dado gomitas Porque digo Tengo como la tensión baja Y me da un puñado de chuches Que me da un chucho Dice Toma Para que te siga el azúcar Pero No sé Me noto Como sin energía O sea Así Y yo creo que es la calurón No os imaginéis Qué calurón hace Bua chaval Bua chaval El pantalón Ya no puedes llevar El pantalón largo Eso lo puedes quitar En la pegatina Me ha tirado el coche De ayer De la excursión El pantalón largo Ya Ya no A no ser que salgas Por la noche Y sepas que vas a ir A un restaurante De estos cerrados Que hace fresquete Ya pantalón largo No La excursión de ayer Moló Mazo Sí Moló Canti Aunque Estuvimos 28 O ¿Cuánto era en el coche? Una hora y media Hola Y cuando estábamos para allá Hemos llegado ya Hemos llegado ya Hemos llegado ya Hemos llegado ya No, 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 no Y cuando habíamos venido Estábamos yendo ya para casita Mira, no sé si se ve Pero ahí pone que están contratando gente En Paypal Siempre están contratando gente Digo ¿Por qué? Cuando estábamos viniendo ya para casita ¿No? Digo Hemos llegado ya Hemos llegado ya Hemos llegado ya Y dice No Y luego Dice ¿Cómo palomita? Y yo hago Y me quedo frita Se ha entendido muy claro Me he tenido que recoger el pelo Traía mi pelo lisito Todo peinado Y me he tenido que recoger el pelo Porque era imposible La ya estoy en el ordenado Y me dice Mami ¿Qué calor me estás dando con el pelo suelto? Y es que es verdad Es que Buah Yo creo que estoy así en mangla De la calor que hace Yo ahora con el aire De verdad Si tenemos este calor En marzo que estamos O sea Este Yo creo que este año viene Yo creo que este año viene Pegando fuerte el calor Que vamos a tener más calor que el año pasado Más Si cabe Que el año pasado llegamos Yo que sé ¿A cuánto fue la máxima? ¿A 116? Vimos la película de Lucy Durante toda la película Muy bien Yo estuve enganchada Pero al final ¡Qué malo, tío! Bueno Muy malo Muy malo O sea No me esperaba Con Morgan Freeman Y Scarlett Johansson Y yo pensaba Que iba a ser una película Más en condiciones Lo que es La El guión era muy bueno La idea La idea era buena Es algo que nos ha visto Estaba bien Estaba bien La idea estaba bien planteada Pero el final No he visto ¿Tú has visto un final peor que ese? Sí, bueno Igual Malo ahí así Sí, pero tan tan malo ¡Ostras, tío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Malísimo ¿En dónde me la visteis? Porque no sabíamos Que iba a tener un final tan malo ¿Y si visteis el final ¿Por qué no la pagasteis? Sí, la pagamos Cuando ya se terminó Mira lo que yo voy Uy, mira lo que pone Zombie Outfreak Freak ¿Qué pone? Ay, que no leo ¿Pero qué pone debajo? Vehículo responsable Como un vehículo de respuesta Antes de zombie No me hace un zombie Ay, no se va a coger Espérense Hay dos coches iguales Yo es que veo zombie Y ya los ojos ya se me van A ver Ay, ay Me corre mucho el tiempo No, no se ve Ahí más o menos creo que se lee ¿Sí? Sí Sí ¿Pero zombie Outbreak Vehicle response ¿Qué gracioso? Eso lo voy a tener que poner yo aquí a la base No, 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 no Aquí yo a la base no Pero en el coche no Eso pienso poner Tengo que buscarme una placa así chula No pegatina, placa Eso será placa, ¿verdad? No creo que la hayan pegatina No, pegatina A mí no me gusta ponerla en el coche Pero placa así, algo que se pegue ahí Que se vea Eso tiene que Que quedan chula Fiquis al poder Hoy me la he dicho a mi madre Yo Algo le dije por el apocalipsis zombie No me acuerdo ¿Qué fue? ¿Es un día, eh? La University Drive Algo le he dicho a mi madre hoy De los zombies Digo ¿Por qué? Que el apocalipsis zombie De mi madre ¡Uy, qué pesa con los zombies! Y digo yo Pero es que Vamos, ¿sabes? Ah Digo No pesa No me ha dicho pesa Mi madre no me dice pesa Pero ha dicho Como tiene un traje con los zombies Digo porque va a llegar Va a llegar y nos va a pedir a todos Dormidos Dormidos Menos a mí Y a los carameluchis Los carameluchis son los únicos Que nos vamos a salvar del mundo Dos demás Dijimos Que los carameluchis Podían traer a sus familias A la comuna que vamos a hacer Para vivir todos juntos allí En plan ciudad O sea, si el carameluchis que tenga Toda su familia La dejamos traerse Bueno, vamos pasando lista Esto es como Como Tiene cuenta Primero Como la visa La visa de trabajo La visa de Primero te la dan O sea Tienen ¿Cómo se dice? Tienen Como Como más Más puntos ¿Cómo se dice? Sí Los padres Primero Y después Después de los padres Los hermanos De todo el mundo No, de todo el mundo tampoco O que salgan carameluchis Yo lo he avisado hace mucho tiempo Carameluchis Lo he avisado hace mucho tiempo No Que no quiere porque Que no está ya En la familia Porque no quiere Que nosotros aquí Tenemos las puertas abiertas Luego por el interés No 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 Claro ¿Tú qué vas a decir? Si tú eres el primero Que vas a caer A ver te vamos a pinchar Un palo en el culo Y te vas a dejar puesto En el muro Arriba Colgado O sea Pero es la que haya mordido Sí Pero que me va a mordido Si va a estar ahí colgado No hay nada No hay nada No hay nada Que no te lo esperes Sí No hay nada Seguro No, no Va a ser mi única Mi única motivación en la vida El hobby Bueno, Fran Sí ¡Qué malo eres! ¿No vas a tú? Sí Porque no aportas nada En esta apocalipsis Te hago prepucio Te hago prepucio Pero es que los prepucios También son carameluchis Ahora son No, yo 100% prepucio Qué poquísima veruelta Ni prepucio Ni carameluchis Sí, pero es que los prepucios También son carameluchis ¿A que sí? Y mal No Sí Un chaquetero ¡Más chaquetero! Un chaquetero O sea, si me dices que me vas a echar los zombis Te vas a poner ahí como carnazas Te van a dar por saco Vamos, te mando un poco lejos No te voy a poner el colmo carnazas Te vas a poner tú solo Ahí, ahí Sí, sí Sí, sí Para tomar por culo Está chulo el parque, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Está chulísimo, mirad Tiene... Ahí hay un río Sí Ahí hay ríos Especitos Estamos en mesa, ¿eh? Yo no me ubico Esto es mesa también A ver, Ana dice que está ahí en los toldos eso Me imagino que serán esos toldos Qué chulo, mirad con el laguito Esto es Arizona, señores No... No solo terrones de... De tierra Y desierto Y cactus Mira, ¿ves? Yo también voy a hacer eso Con una sombrillita Con un gorrito Pero si hoy no viene No, pero para la calor Así no pasas calor ¿Eh? ¿Qué decís vosotros? Eso voy a tener que hacer yo Porque aquí pega el sol El sol que lo flipas Voila, chaval Qué chulo, ¿no? Ah, dijeron algo de traernos... Yo no sé si dijo Ana De traernos los bañadores Vamos, de que los niños Se trajesen los bañadores Porque había chorros Ya no me acuerdo Dice Ana que... Que está su bolso rojo Dice, vas a ver Porque está mi bolso rojo Pero si hay mogollón de gente Los toldos, ¿eh? Mirad qué pasada esto Con los chorritos Mamá, yo me voy a ir ahí A la torre y pez Qué chulo ¿A dónde? A la torre y pez Ahí, qué chulo Oh, qué guay ¿Esto no me puedo montar yo? Yo también quiero montarme en eso Aquí Yo también me quiero montar ahí Qué chulo ¿Eh? Mónta pez Qué pasada Los niños Estos chorreando No, no, no No se me ha caído Cambio Nada porque si Porque si no Mira la rubia Enséñalos morro Mira Que no te has quitado Se ha pintado en casa jugando Y no se la ha quitado Anda, anda No sabía que vamos a venir No se ve No se Esto ya con Ah, ahora Mira, ahí, ahí Perfecto Hola Ah, no Se ha vuelto No sé por qué Mira Solo se le ve el trozo de frente Sí Pon los ojos ahí A ver cómo es que pasa En el hueco En el hueco, ¿no? En el hueco Del salve Ay, ahí en la cara Oh, parece Jesús Oh Jesús y su discípulo Como en las películas Esas que les iluminan ahí Sí, el antifaz A ti se te ve bien Así se te ve divina Divina de la muerte Divina divina Mirad que de gente Teníamos que haber grabado A Adrián ahí arriba Es verdad Se ha subido allí A la puntita A la puntita Venga, ven campeón Que te grabamos Luego el niño ahí arriba Mamá Mamá Y nosotros Venga campeón Que te grabamos Y nosotros Lo caso con tu hija Si le pasa algo Se queda mongui ¿Puedo ir? No le hagas caso Está loca No, pero ya lo sabemos Ya sabemos Ya todos los carameluchis Saben que te has subido Hasta ahí arriba Y tu abuela también Hasta ahí Hasta la puntita De loco Los que caen Caen rodando por las demás No les pasa nada ¿Qué te hubiese pasado Si te caes? Pues no sé No ha sido consecuente He estado cerca Porque se me habían soltado Los cordones De los zapatos Anda hijo Y no me he tenido Que atar ¿Atar allí en la altura Te los has atado? Sí, en la puntita Me voy a bajar un poco Para no caer de tan alto De nada Para no caer de tan alto Muy bien Lo has calculado De aquí no Pero Desde aquí me puedo morir Pero desde aquí Quizá me rompo Siete costillas Te tendría que comprar Una bici De esos que van con la mano Como los perrillos Que me ponen Hay unas bici Para los paraolímpicos Que van con las manos Ellos Como le gustan tanto A la bici Claro Hombre Es que sería un problema Para tu hijo Le tendrías que hacer Una máquina Una máquina De estar especiales Algo especial Él sin la bici No es nada Sin la bici No soy nada Qué melodramático Ha empezado Ha empezado en el equipo Luego Así que A ver, graba tú A ver si de ahí No hay Se le ve mejor Se le ve bien Sí, perfecto Grabadlo que este va a ser campeón Campeón de Arizona El nuevo Indurain Arizoniano Indurain Indurain El nuevo Indurain Arizoniano En el equipo hay varios campeones De Arizona De Arizona y del mundo De Arizona y del mundo Es un buen equipo Sí, sí Y han tenido campeones del mundo Campeones de Estados Unidos Y se van a Los Ángeles Los Ángeles Sí, a Los Ángeles A competir Has dejado el pintalabios En la pajita Suele pasar Suele pasar No cambies de conversación No cambies de conversación ¿Te intimida? Fran, con la cámara, cariño Un poco ¿Te intimida un poquito? Es mejor que ponga el zoom Da menos yuyu Si quieres que deje de grabar Cuenta el chiste de los pedos Y lo para inmediatamente Había un español Un inglés Y un francés En un concurso de pedos La madre Tío Aborta 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 Corta Corta El inglés Se pone el micrófono En el culo Bravo, bravo Un ocho Un ocho Un ocho El francés Se pone el micrófono En el culo Bravo Un nueve Un nueve Son más ya Casi doce mil Y el español Se pone el micrófono En el culo Y empieza Robando Robando Pero en el culo En el culo no O en el culo Tienes que hacerlo así Robando Robando Es que los españoles Amamos mucho Somos tan finos Amamos finos Es tan españoles No hice eso Está chelísimo Es como El truco Está en correr Antes de saltar Ah La madre haciéndolo Sí, sí Para eso he venido Ay, que no se ve Está contra la luz Se ve mal Se ve mal Tía La chiquilla Es la chiquilla La chiquilla esa Ven y empújala ya Ven y empújala Para que coja velocidad Pero si ella puede Ella lo han hecho antes Vamos Rubia Tiene peso pluma Tiene peso pluma Sí Es que te voy a comer De un pedazo de bocao No se importa No tiene mucho caso a la policía Uy Agua para... Hola bebé bonito Hola bebesito bonito Le pinto labios Del beso, con que le he pegado Del beso que te ha pegado la tita Que te ha dejado todo el beso ahí marcado Hombre Buen trabajo Ava Uy, ya está mareada ¿En el mismo lado? Ah, en la madre que os parió Yo sí Que me meo, que pensáis mucho culonas Que me meo, que pensáis mucho culonas Elaya, ya está que te vas a caer Te vas a salir Ay que miedo Stop, stop, stop Te vas a salir Claro, como vomites te va a enterar Sal de ahí, venga Ok vámonos No, yo no Hasta que ya no se van a ir No, se tienen que montar Venga, salirse que se tienen que montar No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ten cuidado Yo estoy llena con el café Es que no os lo he dicho Pero no lo he enseñado Pero cuando hemos estado en el parque y eso Nos hemos tomado un pedazo de café del McDonald's Nos han ido los chicos Y nos han traído café del McDonald's Pero no había probado yo el café Que es como el moca El café moca del Starbucks Pues igual del McDonald's Está buenísimo Así que Todas las carameluches que queréis probar el café moca Y no lo encontréis porque no hay Starbucks Que es vuestra ciudad Probar el café moca del McDonald's Está bueno Está bastante bueno Me ha gustado Y están saliendo las cucarachas pijas Las cucarachas pijas Nosotros ya vamos a hacer cucarachas, cucarachas pijas Porque Andan así Tienen como las patas muy largas Y si abiertas o que si Van como las pijitas Andando Mira aquí venimos Pero está petadísimo de gente ¿Va a haber sitio aquí? Sí Tenemos que esperar una hora Y queremos entrar aquí No ¿En serio? Olé Es que hay un mogollón de cola Pues entonces Me parece que no comemos en el chilis ¿no? Vamos a mi casa que tengo vinito y cosas ¿Alguna cosa de ayer? Nada ¿Y vinito? Vinito Vinito ¿Y chileno? ¿Y chileno? ¿Vino español queda media botella? ¿Y chileno? ¿Y chileno una botella? ¿Y... Hombre, pero vamos a ir... Vamos a comer aquí ¿Habrá algún sitio para comer? ¿No? No sé Estamos en un sitio de comida El Cris dice, pedimos para llevar y vamos ¿O buenos? Sí, 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 sí Si queréis Tiene que venir aquí Ah, de pedir para llevar aquí ¿no? Cogerlo y llevarlo No, un par de pizzas o algo así Más rápido que no Vale Ahí está el Walmart también Bueno, pero no hay nada Pero hay que hacerlas Me ponía hechas así No esperamos No, sí, pero que muchas veces hay cosas hechas No, pero no creo que pizzas Ok ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Pues... ¿Ángel y Cris? Y la 202 con Dobson, pero... Se han ido a la otra punta antes Madre mía Qué pobres ¿Pero dónde han ido ellos ahora? Pues ahora os contaremos que la meluche es dónde Dice Cris que si pedimos aquí para llevarle Digo, sí Cris, pues sí Claro, aquí mejor Sí Además que es que se me antojaba Porque no había probado nunca comida... Está muy bueno el chilis Fuimos cuando fuimos a Strawberry A la casa de Yen Y está bueno ¿Comida mexicana así en plan tacos y tal? ¿O cómo? Sí, sí, te puedes pedir de todo Vamos a probarlo ¡Ay! ¡Somos 12.000 ya! ¡Uh, uh! ¡12.000 carameluchis! ¿Qué? ¡Qué guay! ¿Aquí? ¡Vaya, cógelo! ¡Hasta que se os va a ensuciar! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Pues vamos hoy a vuestra salud carameluchis 12.000 brindis vamos a hacer, ¿no? 12.000, te imaginas 12.000 ¡Ah! Un chupito, chupito, chupito Y acabamos con la de los huevos Por haber visto la de los huevos ¡Yo soy mi prima! ¡Que le hicieron huevos! ¡Que le hicieron huevos! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que somos 12.000, Yen ¿Qué he visto? Ah, ¿verdad? ¿Si te he visto? He puesto un chiquito Casi, he dicho casi Ah, he dicho casi En el Facebook he puesto casi Pero ya es verídico 12.000 ¡12.000! ¡12.000! Pues me voy a borrar y así son 11.900 Carameluchis, acabamos de presenciar una persecución Pero no me ha dado tiempo a grabarlo Pero es especial, ¿no? Porque hemos estado en medio Sí, sí, además he estado en medio ¡Hostia! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Olé! ¡Mira cómo va! ¡Wua! Lo van a parar aquí ahora, además Si lo cogen, lo paran por aquí Pero no lo van a coger Lo he dicho como una vez, ¿eh? Sí O sea, es que iba a pasar a la izquierda Miro por el espejo Y veo un deportivo A toda velocidad Y hace por nuestro lado Sí, sí, pero con además Y le digo yo, Fran, eso es normal Un motor tan grande Se ha metido por ahí arriba Por Broadway ¿Allí están parados? ¿Están parados allí? ¿Eh? ¿O no están parados? No, no, no están parados No, no están parados No, están... Se ha metido el nota por allí Para despistarlos Pero... No, no, el tío lo ha parado O sea, se ha metido por un loop Que solo es de un carril Claro Y el tío que está parado detrás De otro coche un buen rato Sí, pero encima ha parado Y como... Mira, mira, por allá arriba Y claro, yo... Y luego diciendo... Vaya tela, este tío es flipado Mira, me da por mirar para atrás Y veo al fondo luces de policía Y digo, esto... Mira, vale Sí, va para allá Y... Hemos quitado el medio Y por la derecha Hace... Cuatro coches de policías Pero es que digo yo... Iba a grabarlo Porque estaba haciendo el coche Un ruido con el motor Y le digo, Fran Esto es legal Que vaya un coche Con ese ruido en el motor En plan... ¿Sabes? Como... Y el otro ha parado El otro lo ha parado El coche... Es que no podías ir a más de 50 ahí Y no podía adelantar Y ahí pegado, 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 pegado Pegado, pegado, pegado Menos mal que no éramos nosotros Que a nosotros nos ha adelantado Me iba a ir a la izquierda Y cuando he mirado He visto, venía todo costillo Por eso no he metido Pero... Es que si te llegas a meter Te choca Hombre, que te choca Hombre, que te choca De locos, vamos Que te ha tenido que picar una tarántula Yo creo que sí ¿Que lo que? Una tarántula Que tiene doble D Un doble Ah, sí, eso es una araña Claramente, amor Mira Sí Tiene dos picaduritas Y el ayer está curando Una araña no, tiene que ser No, pues una araña Tiene que ser una tarántula Para que sea así ¿Cómo? Sí ¿Que qué? Para que sea una araña Tiene que ser una tarántula Porque tiene la... La picadura es muy separada Tiene que ser una araña Tiene una cabeza así de grande Y no... Y yo espero no haber tenido Una araña así de grande En mi pierna Eso tiene que ser un mosquito Me ha picado seguido, papá Puede ser ¿Sabes? No te toque Joder, pues parece Una picadura de araña La verdad Pero si es lo que dices tú Está muy separado Para no tocarte con el dedo Esto... Lo rojo parece De tarántula Y los... Los... Estos... Parecen... De mosquitos Dos mosquitos a la vez Tinkin Lo rojo de tarántula Y mosquitos No puedes ir a... No puedes ir a... Voy a ver No puedes ir al desierto más Te lo tengo obligado No puedes ir a trabajar más No le llamo a mi niña ese día Que me ha dicho mi niña que no... Que no puedes trabajar más Que no puedo ir más al desierto Bueno carameluchis Pues nada Que ya estamos en casa Hemos comido en casa de Ana Al final no hemos comido en el chile Hemos pedido pizzas Porque iba a tardar igual Así que nada Whatever Y... Y nada Carameluchis Gracias otro día más por estar aquí con nosotros Que sabéis Que os queremos un montón Gracias a todas esas carameluchis Que me mandéis emails De corazón De verdad Muchísimas gracias Si no os he contestado Los contestaré Lo que pasa es que llegan muchos Y no me gusta contestar un... Gracias y ya está Entonces... Me gusta tomarme mi tiempo Ya os lo he dicho muchas veces Pero... Bueno que hoy me han llegado unos cuantos también Y quería agradeceros Vuestro cariño Y sobre todo vuestra confianza Que depositáis en mí, ¿no? A la hora de contarme vuestra vida Y... Y que bueno Que os quiero un montón Y que nos vemos mañana, ¿vale? Preciosuras bonitas Pone la cara que va ¡Que va! 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 ¡Que va!